Hola amigos, el calor intenso y la humedad pueden apurar junto con los cambios hormonales la producción de aceite. El estrés eleva los niveles de andrógenos en la sangre, tanto los hombres como las mujeres, y aunque no es el único responsable, tiene gran parte de culpa. Si su cuero cabelludo es muy grasoso, aplíquese una mezcla de agua de amamelis y enjuague bucal a partes iguales, con un algodón solo por el cuello cabelludo. El agua de amamelis es astringente y el enjuague antiséptico. Las píldoras anticonceptivas equilibran las hormonas femeninas, las cuales afectan a la producción de grasa. También da buen resultado exprimir dos limones en cuarto litro de agua y enjuagarse bien. No utilice nunca acondicionador. Si lo necesita mucho, utilícelo solo en las puntas. Otro remedio sería aplicarse cerveza, utilizándola en forma de aerosol. No se preocupe, el olor desaparece rápidamente. Y por último, mezclar una cucharada de vinagre de sidra de manzana en medio litro de agua y utilizarla como enjuague final. Gracias por ver mis vídeos. Espero que te gusten. Si es así, pincha me gusta, suscríbete y hasta la próxima.